Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a BlueGlue, que es un juegazo, me duele la muñeca de tanto jugar al jueguito, que es de 1984, como podéis leer abajo, de la empresa Computer Rentals, que creo que es el desarrollador, no me hagáis mucho caso, pero el creador es Stephen Evans, eso ya lo sabía. Es un juegazo, la verdad, es una cosa muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, y ahora veréis por qué, vale, oh, espera, me he confundido, uff, es que siempre me pasa, no sé por qué, nunca me, nunca me, nunca compruebo que tengo bien enganchadas las teclas, y la cago siempre, no sé por qué, es una manía que tengo, no comprobar, vale. Como he recortado ahí, increíble, vale. Vale, vale, hay que tener mucha paciencia para este juego, eso a mi me falta, yo paciencia precisamente no tengo nada de paciencia, vale. Vale, hay que intentar hacerlo rápido esto ya, porque si no este nivel se nos puede hacer muy largo, vale. Ya están cubriendo las medusas. Vale, ya está. Voy a intentar superar los niveles de la forma más rápida posible. Vale, nivel 3. Vale, los pulpos ya, puntos no son, vale. Vale, ya tenemos 2. Y ahora vamos a ir a... Por un... Vale, ya está casi esto, eh. Hostia. No me imaginaba yo que podía. Vale. Nivel 4. Hostia, estoy a un ritmo... Bueno, eh. Vale. Esos cangrejos, tío. Antes he jugado unas partidas y me han jodido todas. Vale. Nivel 5, vale. Estamos perfectos. Vale. Voy a intentar llegar al nivel 6 con todas las vidas. No, tío. Uf. Venga, que solo me queda una. Vale, perfecto, tío. Vale, ya está. Uf. Voy a llegar bien y todo, eh. Vale. Vale. No me lo creo, tío, que me pasó. Vale. Ah, hostia, que no he dejado el... Vale, esto. No, no, por favor, tiburoncito, no. Perfecto, tío. Uf. Qué bien estoy jugando hoy. A ver, nivel 7, que nos depara. Vale. Los... Mis amiguitos. Si esto es nivel 5 prácticamente, a no ser que haya tiburones. Vale. O sea, que no he visto ningún tiburón, tío. No. Vale, vale. Tres vidas de momento. Vale. Uf. No. No, tío, increíble. Vale. ¿Cómo se sabe en qué voy a ir ahí, eh? Vale, ya está esto. Nivel 8. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, no lo sabía. Esto no lo conozco yo, eh. Esto no lo conozco yo. No, tío. No me fastidies, que me ha matado un pedesos. Bueno, yo creo que si morimos aquí... De lo más probable... Bueno, no, 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 espera. Es que tampoco sé... ¿Para qué sirve la cosa esa roja? Ni si es... ¡Uf! ¿Cómo me he escapado ahí? Increíble. Ni si es bueno o malo. Eso no lo sé. Vale. No, nada. Ya está. Bueno, un vídeo cortito, pero bueno. Bueno, a mí me ha gustado mucho, porque es la ronda que más he llegado. La verdad es que está muy bien. Creo yo, vamos, igual hay gente muy profesional. Es que no sé cuántas rondas hay, ese es el problema. Bueno. Espero que os haya servido un poco también para saber cómo jugar a este Glu-Glu. Que he hecho así un poco, un pequeño análisis por encima de cómo hay que escaparse y todo eso. Y os he enseñado así técnicas rapidillas. Bueno, no os he enseñado, pero podéis ver repetido cómo lo he hecho y todo eso. La verdad es que lo he hecho rápido. Bueno. Espero que os haya gustado conocer este maravilloso juego. Y si no conocíais tampoco este maravilloso sistema llamado Spectrum. Que casualmente es mi favorito. Pero bueno, venga. A esperar más vídeos de Counter-Strike y de Formula 1. Y saluda. Venga, adiós. ¡Venga, adiós!